Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Estoy agotado de gritar, tengo ronca la garganta. Se me nublan los ojos de tanto aguardar a mi Dios. Así empieza el Salmo 69, del que se recita una parte hoy en el Salmo responsorial de la misa. Es difícil recurrir a una imagen más expresiva para describir la sensación de abandono y angustia mortal. El salmista apenas hace pie, se hunde en el cieno, le arrastra la corriente y tiene ronca la garganta de gritar sin que parezca que Dios le escuche. Y continúa el Salmo exponiendo el problema, la cantidad de gente que le ataca, que le acusa de forma injusta de algo que no ha hecho. Y a la vez, el salmista reconoce ante Dios sus pecados. Y en ese momento, el salmista acude a un argumento ingenioso. Bueno, no sé si esa es la palabra, pero no pide que Dios lo salve porque Él se lo merece, sino que lo salve para que los demás no pierdan la esperanza, para que todo el mundo descubra la misericordia de Dios. Que por mi causa no queden defraudados los que esperen en ti, Señor, Señor del Universo. Que por mi causa no se avergüence los que te buscan, Dios de Israel. Y a continuación, expone lo que ha sufrido por su fidelidad hacia ti, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Cuando me aflijo con ayunos, se burlan de mí. Cuando me visto de saco, se ríen de mí. Sentados a la puerta, cuchichean. Mientras beben vino, me sacan coplas. Pero mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Arráncame del cieno, que no me hunda. Líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo. Que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino. Que no se cierre la poza sobre mí. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión. Vuélvete hacia mí. No escondas tu rostro a tu siervo. Estoy en peligro, respóndeme enseguida. Acércate a mí, rescátame, líbrame de mis enemigos. Estás viendo mi afrenta, mi vergüenza y mi deshonra. A tu vista están los que me acosan. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión. Y no la hay, consoladores, y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Y al leer estos versos, Jesús, nos recorre un escalofrío. Porque descubrimos que estas palabras que estamos escuchando cuadran perfectamente en tus labios. Que tú en realidad haces tuya la angustia del salmista y todas nuestras angustias. De hecho, hay un verso que se te aplica directamente en el Nuevo Testamento. Cuando tus discípulos te ven expulsar a los vendedores del templo, recuerdan lo que está escrito. Me devora el celo de tu templo. Y también descubrimos algo que ocurrió durante tu pasión. Para mi sed me dieron vinagre. Y cuenta San Juan en su Evangelio. Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Para mi sed me dieron vinagre. Y también te convertiste, Jesús, en un extraño para tus hermanos. Humillado delante de todo el mundo. Estás viendo mi afrenta, mi vergüenza y mi deshonra. A tu vista están los que me acosan. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores. Y no los encuentro. Y es que los salmos que recogen la oración del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, adquieren un sentido mucho más profundo. Podríamos decir que adquieren su verdadero sentido. Si los leemos desde Cristo. Si los leemos contigo, Señor. Hay salmos que podemos poner en tus labios. Y otros que podemos escuchar como si fuesen palabras que tú nos dices. Y este salmo expresa muy posiblemente los sentimientos que te atravesaban el corazón en tu camino al Calvario. Y después, continuando con el salmo, el salmista pide a Dios la venganza sobre sus enemigos. Y son palabras que nos suenan un poco más raras si las ponemos en tus labios, Jesús. Pero a la vez son palabras que cuadran bien, que las podemos poner, las podemos pronunciar para pedir a Dios que nos vengue de nuestros auténticos enemigos. De los diablos, que su mesa se torne una trampa, un castigo y un lazo, que se nublen sus ojos y no vean, y sus lomos flaqueen sin cesar. Descarga sobre ellos tu furor, que el incendio de tu ira los alcance, que su campamento quede desierto, y nadie habite en sus tiendas porque acosan al que tú heriste y aumentan el dolor del que tú golpeaste. Pero quizá lo más sorprendente del salmo, como ocurre también en otros salmos de angustia y desamparo, es que este salmo acaba con un canto de alabanza. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Le agradará a Dios más que un toro, más que un novillo con cuernos y pezuñas. Miradlo los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Y añade el convencimiento de que tú, Dios mío, siempre nos escuchas. Que el Señor escucha a sus pobres. No desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto huyen ellas. Dios salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá y las habitarán en posesión. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. Jesús, tú has experimentado realmente la angustia mortal. Nos comprendes perfectamente. Por eso, en todas nuestras necesidades podemos acudir a ti, que te has quedado a nuestro lado, para escucharnos y para consolarnos. Quizá hayas escuchado estos días la historia de Juana, que contó don José Cobo, el recién nombrado arzobispo de Madrid, en una entrevista que le hicieron en un programa de radio. Para no estropear la anécdota, dejo al propio don José que nos la cuente. Juana era una señora que estaba en la parroquia, no se me olvidara la vida. Una señora de estas de negro, que parecía que tenía 80 años, pero luego tenía 60. Y entonces iba a la parroquia y se sentaba delante del sagrario. Tú imagínate una parroquia de barrio allí. Y entonces nos reíamos un poco porque la pobre mujer iba todas las tardes y hacía... Y después de un mes, después de un mes, la Juana, me la encuentro y digo, hola Juana. Y entonces me cuenta que era una mujer que se le habían muerto cinco hijos de sida. Mi marido la maltrataba. Y me dice, ay hijo, pero yo vengo aquí y delante del Señor es con quien me desahogo. Y yo dije, ¿cómo Dios da fortaleza a esta mujer? Y aquí es donde tiene su descanso. Pues la Juana para mí se convirtió en un icono de fortaleza, ¿no? Y muchas veces cuando las cosas van un poco chungas, me acuerdo de Juana. Digo, jo, esta sí sabía dónde encontrar sustento a su vida. A lo mejor tú ahora te encuentras en una angustia mortal. Te da la sensación de que te hundes y te arrastra la corriente. Y a lo mejor no eres mucho de rezar. Pero estás escuchando este audio porque te lo ha enviado una persona amiga pensando que a lo mejor sí que te podía ayudar. Ánimo. Clama al Señor. No tienes nada que perder y sí mucho que ganar. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Y si no estás atravesando una angustia mortal, acude también al Señor con confianza. Señor, que en todos los momentos y circunstancias de mi vida, sepa que tú estás siempre conmigo y nunca me abandonas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.